La torre para la policía, que chica su madre Desde el día siguiente, la valleta acompaña Traigo la culpa que cruza la pierna el alma Como una bomba que te dice que te aromas Cuidado con el perro, la impura de la vía Desde el chamaco me aprendí mis propias mañas Me querido, pero en la calle me llama Quiero empatar, cuando les traigo la flama Les pegué el respeto, que han usado un puro drama En puras crisis, y se apuntan Luego se vuelven como bicicletas Y la comida de mi cuando se asisten Unos de violencia, otros de cachistes Hoy si ves problemas para la paz Y se si llega que fuera a mí, yo me confedí Hoy tuve problemas con la paz Y se si llega que fuera a mí, yo me confedí Hoy tuve problemas con la policía Ellos decían que yo no podía De vuelta al barrio, representando el uno La hora de desespera y ofá, soltando el lujo No tenemos la piedad como música, sin textura Y se si llega que fuera a mí, yo me confedí Y se si llega que fuera a mí, yo me confedí Hoy tuve problemas con la paz Y se si llega que fuera a mí, yo me confedí Hoy tuve problemas con la paz Y se si llega que fuera a mí, yo me confedí Hoy tuve problemas con la policía Hoy tuve problemas con la policía la de las personas birtanas ¡Anze y Tecno de Batista! ¡Ahiè! ¡Gracias!